Hola chavos, aquí estoy de regreso, JackRub343. Vimos en el capítulo anterior cómo pasar el estacionamiento. Ahora vamos con la misión 1, el trabajito del banco, The Bank Job en inglés. Podemos ver que aquí estamos ya en el apartamento de Tanner. Aquí es para salir a dar un paseo, ir al menú principal, las opciones del juego y comenzar las misiones. En cada misión podemos elegir entre varios mensajes que dependerán de la misión que escojamos. Tristemente aquí solo hay una y pues vamos a comenzarla. Driver. No le hagan caso al maldito de Fraps que ahí dejó la marca de agua. The Bank Job. Tenemos que ir a recoger a unos sujetos que acaban de azaltar un banco. Tenemos que ir a hacerlo más rápido y cuidadoso posible. 1 minuto 20, tenemos para llegar al banco. Agarramos nuestro auto y nos dirigimos hacia el norte. Cuidado porque Miami es una ciudad bastante confusa. Y una calle mal nos puede llevar a, pues no sé, perdernos en el camino. Un minuto 20, un minuto y no está tan lejos. No, la verdad ya lo pensé y no está muy lejos. Un dato que se me olvidó aclararles es que tenemos que llegar sobre 15 minutos, 15 segundos, perdón. Si llegamos más temprano, con unos 25 minutos, 25 segundos de sobra, puede causar que estemos de sospechosos y la policía. Oh, perdón. Perdón. Bueno, llegué con 15 segundos de sobra. Pero bueno, me gusta llevarme a lo extremo. Ahora que la música es genial, salió en el primo. 6 y 15. Aquí vienen los sujetos del banco y los tenemos que llevar a un refugio. Yo tendré mucho cuidado porque tengo una atención policial y no quiero llegar a la composición Aquí una parte buena de la misión es que podemos tardarnos el tiempo que queramos Aprovechemos para acostumbrarnos al juego Pues no importa porque tenemos tiempo ilimitado Al contador no le hagan mucho caso Ahora que si con sus amigos quieren probar sus récords Ver quién es el mejor o ver quién es el verdadero conductor al cubierto Tanner aquí se llama en la historia Pues ya, aprovecho este momento para enviarle un saludo a Tanner309 Busquen su canal en YouTube Cuidado, la barrera policial No intenten romperla a través de ella porque si bien me acuerdo En Driver 1 cualquier roce puede causarte un propio desenho Un minuto ya vamos a llegar al frecuente El cual veremos mucho antes A un salto Ya que llegamos sin atención policial podemos acercarnos al refugio con una calma Y pues tenemos que retroceder y les recomiendo que nada antes Porque el auto se sigue Y si se sigue mucho tiempo se tarda más la cutscene, la escena Y pues juega más o menos Pero bueno ya llegamos, acabamos de terminar nuestra primera misión Como policía encubierto Los veo en el siguiente episodio Bye Suscríbanse No 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 No